En contraste series Esta semana en clandestino Grupos guerrilleros La descomposición Fue cuando se hizo el secuestro de Juan de Dios de la Torre Yo sentí a ese vikingo Que no es lo mismo que ser pandillero Y aquí en Guadalajara en particular Pues siguieron poniendo bombas Provocando incendios a los almacenes Matando